El Clínic es, como ya todos sabemos, el programa de alto rendimiento emprendedor. Pero para mí es la mejor quincena del año, donde convertimos sueños en realidades y donde yo personalmente me recargo de inspiración emprendedora para seguir luchando el resto de meses del año, gracias al Clínic. Para mí el Clínic es el comienzo. Para mí el Clínic es un punto de inflexión. Para mí el Clínic es una oportunidad para conocer amigos que me van a ayudar a que mi negocio llegue a buen puerto. Para mí el Clínic es emprendimiento. Para mí el Clínic es parrillada. Para mí el Clínic es compañeros con los que empezar. Porque en el Clínic somos una gran familia. Para mí el Clínic es un punto de encuentro de jóvenes emprendedores. Para mí el Clínic es volver a la edad en la que me gustaría hacer el Clínic, porque hay gente estupenda, emprendedora y maravillosa, con la que comparto menos tiempo del que me gustaría, pero a la que le dedico todo el tiempo que puedo. Mucha suerte para todos los cliniqueros. Para mí el Clínic es una gran oportunidad. Para mí el Clínic es una dosis de energía y motivación. Para mí el Clínic es futuro. Para mí el Clínic es curiosidad. Para mí el Clínic es acercarte a tus sueños. Para mí el Clínic es conocimiento. Para mí el Clínic es una gran oportunidad. Es un programa pensado para que la juventud, la gente joven, la gente con ganas, pueda desarrollar su proyecto y llevarlo adelante con éxito. Para mí el Clínic es compañerismo. Me ha llevado a conocer gente, me ha llegado a poder interactuar, a hacer networking. Para mí el Clínic es la bomba. Para mí el Clínic es una apuesta por el futuro. Para mí el Clínic es comunicación. Para mí el Clínic es la oportunidad que nunca pude tener y que podéis tener como jóvenes para empezar en el mundo de la emprendeduría, bien social, bien personal, a nivel empresarial o bien a nivel que trabajéis para otro como entreprendedor. También deciros que el Clínic es ilusión, es aprender a trabajar en equipo, esfuerzo, liderazgo y valores que muy poco se ven hoy en día en la sociedad. Para mí el Clínic es oportunidad. Para mí el Clínic es una experiencia irrepetible. Es cooperación. Para mí el Clínic es seguir progresando. Para mí el Clínic es una oportunidad única de desarrollo profesional, de conocerse mejor, de superar límites o barreras que nos ponemos para crecer profesionalmente hablando. Y tanto en el ámbito del emprendimiento empresarial o social como en el ámbito de la entreprendeduría, me parece una oportunidad única que las personas deberían plantearse o aprovechar cuando la tienen para eso, para conseguir ser mejores profesionales. Y al final llegar a ser, pues yo creo que el objetivo que todos tenemos profesionalmente hablando, que es ser la mejor versión de nosotros mismos.